Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida, es miércoles, así que vamos a hablar de salud, de nutrición y vamos a hablar de algo muy interesante, queridos amigos que nos escuchan por ahí, señoras y señores, todos los que tengan algún problemita en su corazón, vale más que se queden a escuchar este programa, vamos a hablar sobre las enfermedades del corazón, pero antes empezamos por el Santo Oral, hoy es Día de San Martín de Tours, yo creo que muchos recordarán esa imagen, ¿verdad? Muchas abuelas tenían estas imágenes, así que también es el Día de San Bartolomé, Santa Marina, Santo Orivio y hay muchos motivos más para celebrar la vida y brindar también por ella. Y la frase del día de hoy, fíjense además, escuche lo que dice la frase de hoy, tenemos muchas razones para ser felices y optimistas, ¿sí? No se clave en lo contrario, ¿sí? Porque luego ahí andan con que, pues, a pancha la bolsearon. El tema del día de hoy, ya les había dicho, es el tema de las enfermedades del corazón, viene Noé Jaramillo, este nutriólogo clínico, que nos va a hablar cuáles son los ingredientes que podemos tener nosotros como para que, pum, se presente una enfermedad del corazón, así que atentos, ¿ok? Y pues hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Pulmonar Obstrucción Crónica. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, todo lo que nos está pasando en los pulmones y cómo podernos cuidar. Así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. A qué agradable se siente, ¿verdad? Cuando uno viene con un mensaje, hay música, hay color, hay amistad, hay amigos ahí arriba que nos cuidan mucho. Yo creo que esto es padrísimo hacer este servicio a la vida, porque esto no es un trabajo, ¿eh? No, me, sáquese de esas ideas de que ay, tengo que trabajar, voy a fuerzas, no me gusta, no, no, no. Venimos a servir a la vida y venimos con esa actitud positiva. Hasta parece que almorcé, ¿verdad? Pero pues no. Yo creo que esto también sería la actitud. Recuerde, la actitud la tiene que trabajar desde la mente. Yo quiero trabajar muy bien, me la quiero pasar muy bien y que de mi boca salgan palabras adecuadas y oportunas para la gente que lo está necesitando, ¿sí? Yo creo que ahorita, pues estamos en muy buena posición de poder ayudar y servir, pero también habrá días en que también necesitamos que nos echen una mano. Bueno, pues hablando del tema del día de hoy, fíjense, les dije que vamos a hablar de las enfermedades del corazón. Ay, señor, ay, señora, pues hay gente que se nos mueren, pum, así se quedó dormido y se fue. Unos estaban incluso manejando, por ahí hemos conocido historias tristes, aquí en los barrios donde cierto señor, pues estaba en su coche y pues ahí murió, ¿sí? Otros estaban en su camita, otros venían, bueno, pues todas estas enfermedades que a veces no dan tiempo ni de despedirnos, ¿sí? Hay gente que dice, ay, qué bonito, esa es la muerte de los justos. Pues sí, pero los que nos quedamos ya no nos pudimos despedir. Así que vamos a hablar de todas esas enfermedades, cómo poder cuidarnos nosotros desde ahí. Pero antes, fíjense bien, ¿cuál era la frase del día de hoy? Fíjense bien, tenemos muchas razones para ser felices y optimistas. ¿Por qué hay gente tan amargada, gente tan tóxica, gente tan, ay, pues tan gente, ¿verdad? Para no decir más adjetivos. Pues porque a veces no se ponen a pensar en los diez milagros que nos han sucedido hoy en la mañana. Va a decir, ay, ¿a poco nos pasan? Mire, ahorita se los voy a decir cuáles son los diez milagros que le acaban de pasar a usted hoy y ni siquiera agradeció ni uno. Dije diez. Número uno, el hecho de haber despertado para ustedes es un milagro y para mí también. Mucha gente no despertó hoy en la mañana. Ok, eso ya es un milagro, por eso hay que dar gracias. Otra, respirar. Hay gente que tiene que estar intubada, ¿sí? Porque no puede respirar por sí sola o tiene que tener ahí unas terapias externas. Además, el latir del corazón. Acuérdese que el corazoncito está latiendo los días festivos, los días de descanso, aunque usted no se acuerde de agradecer los latidos de su corazón, su corazón está latiendo desde antes de que usted y yo naciéramos. También, el sentarnos, ¿cuántas personas? Ahorita acabamos de ver historias donde personas que están en silla de ruedas que tienen que ayudarles a trasladarse, necesitan una silla. Usted, afortunadamente, a lo mejor tiene sus dos piernotas y se puede levantar y no hemos agradecido nada. También, el poder caminar, el trasladarse al baño, asearse sola por sus propias manos, el también, el vestirse, el salir, el poder trabajar, el sentir el sol, el viento. Hay mucha gente que está muy enferma y gente que ya no puede hacer eso por voluntad propia. Necesita la ayuda de alguien. Por eso, coloque, por favor, así como dijo un viejito, ¿verdad? Exíjales, exíjales que agradezcan a la vida todos los días. Agradezcan a la vida porque se los va a llevar pifas y no alcanzamos ni agradecer nada. Ok, después ahí andamos chorillore, porque ay, 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 ahora sí, ¿verdad? No, pues ahorita estamos en tiempo de poder decir, gracias a Dios por estos frijolitos, gracias a Dios porque pues me llamaron, me felicitaron o por lo menos tengo un perro que me ladre y que me mueva el rabo ahí. Pues eso también hay que agradecerlo. Entonces tenemos muchos motivos para poder agradecer. Y bueno, y entrando en el tema del corazón. Yo no sé, ¿en su familia de qué muere la gente? ¿Sí? Esa es la pregunta muy importante. Esa es la historia clínica. Si ya murió mi madre, ¿de qué murió? Si murió mi padre, mis abuelos, ¿de qué se mueren en su casa? Pues muchos de problemas cardíacos. Pero miren, aquí va nada más una, un buffet. Tenemos hipertensión en mi casa, pues hay que poner atención porque eso es un factor para una enfermedad del corazón. Tenemos colesterol y triglicéridos muy altos. Ahí los parientes, los hermanos, los primos y los compadres. También así le damos duro a las mantequitas, ¿verdad? Tenemos sobrepeso, pues sí. Obesidad, también. Somos sedentarios, o sea, nadie hace deporte ni ejercicio. Estamos nada más, el trabajo a lo mejor es estar ocho, diez horas sentados en un escritorio o en una maquila o estar de pie también. Eso abusa del alcohol en su casa, en su familia. Tiene muchas botellitas, pero no son de leche ni de jugos, sino son frascos de vidrio que contienen bebidas etílicas. Bueno, pues ya sabe que tiene una rayita más para el tigre para cuando luego, ¡zas! Allá va el corazón. Tabaquismo. En mi casa fumamos mucho y fumamos a lo mejor desde los 10, 11 años. O sea, otra raya para el tigre. Y también, aparte, diabéticos. Fíjense bien, todo este combo es lo que nos puede predisponer a una enfermedad del corazón. Pero pues ahorita que llegue ya Noé, que ya está aquí con nosotros, nos va a explicar qué son esas enfermedades del corazón y cómo ponerle atención. Prevención, ya sabe. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Los Montes, Real del Norte y Las Palmas. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos, lo lograremos por Piedras Negras. En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un te lo dije y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. EL MUNDO DE LAS DROGAS NO ES UN LUGAR FELIZ. EL MUNDO DE LAS DROGAS NO ES UN LUGAR FELIZ. BUSCA LA LÍNEA DE LA VIDA. 800-911-2000. Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos. A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene. Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la tecnología y respetando la sana distancia. Porque al igual que tú, seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Conoce las garantías? MERCO. Nuestra garantía de frescura. Si no está suficientemente fresco, te lo cambiamos y te devolvemos tu dinero. La garantía de precio bajo. Mejoramos el precio publicado por la competencia en productos iguales. Nuestra garantía de satisfacción. Si no estás satisfecho, tienes 30 días para regresar el producto y te devolvemos tu dinero. La garantía de caducidad. Si se te vence un producto, te lo cambiamos gratis aunque no lo hayas comprado en MERCO. No te preocupes. Aprovecha las garantías MERCO. Bueno, continuamos aquí en Abrazando la Vida y nos da de verdad muchísimo gusto recibir a Noé Jaramillo. Gracias por venir y estar en nuestras vidas porque sí que hay mucha gente que por ahí anda muy asustadita con tantas enfermedades y hoy vamos a hablar de algo muy importante, el corazón. Enfermedades cardiovasculares, así es. También conocidas como cardiopatías. Así es. Necesitamos entender y aquí es donde vamos a hacer lo que te decía Trascorte. Vamos a hacer un resumen prácticamente de todo lo que hemos estado viendo. Vemos que dentro de lo que viene siendo la salud de nuestro corazón, pues necesitamos manejar niveles ahora sí que óptimos de lo que viene siendo la presión arterial. Claro. Ok, que también ya estuvimos viendo esto. Manejar lo que viene siendo ahora sí que los niveles de las grasas dentro de nuestro cuerpo, obviamente que sean saludables y que sean las óptimas. Aquí es donde el colesterol y el triglicérido debe estar totalmente regulado. Lo que viene siendo la parte de la glucosa. Es otro de los que también ya estuvimos viendo y que necesitamos también entender que todo esto al traer un desorden o salirnos de los ahora sí que los panámetros normales es lo que implica que vayamos afectando también nuestro ritmo cardíaco. Aquí hablar de lo que viene siendo la parte de la presión arterial, hablar de lo que viene siendo el ritmo cardíaco, las pulsaciones, todo esto hay que separarlo. Ya que depende del tipo de, ahora sí que de la enfermedad en la que nos vayamos a enfocar, se puede dañar lo que viene siendo la parte del tejido de nuestro corazón, se pueden ahora sí que obstruir lo que viene siendo nuestras arterias, lo que viene siendo, y aquí es donde vamos a ir viendo cómo se denominan cada una de estas enfermedades. Claro. Ok, y este, entonces también cuidar lo que viene siendo toda esa parte de la alimentación, que este, aquí juega un papel muy importante. Ahora, encontramos, digo, porque nosotros tenemos la consulta de personas con estrés, con ansiedad, depresión y otras historias, ¿no? Mucho cansancio, mucho enojo, dificultades para controlar sus emociones, pero entramos a la nutrición y andamos bien fatal. No comen fruta, no les gustan las verduras, no toman agua. Exacto. Que dices tú, bueno, pues por ahí tenemos que empezar. Sí, cuando hablamos de comer bien, no significa nada más la parte de la nutrición, la parte de los nutrientes, significa también toda esa parte de lo que tú mencionabas ahorita, el cumplir con horarios, ahora sí que de alimentación. Eso. Esto es muy importante precisamente para no alterar lo que viene siendo la frecuencia cardíaca, el no acidificar nuestro organismo, no durar más de tres horas sin comer, y esto también perjudica, como no tienes una idea de lo que viene siendo nuestro corazón. Entonces, acuérdense que es un músculo y necesitamos fortalecerlo. Entonces, en el momento que también no le damos, ahora sí que ni la parte de los nutrientes, pero tampoco lo ejercitamos, entonces aquí es donde puede haber un daño. Sí, fíjate, tenemos esas costumbres, porque nosotros escuchamos a mucha gente, hay personas que dicen, profe, toda la mañana no comí ni a mediodía, así que llegué a mi casa y me di un atracón, pero inmediatamente vomité todo. Exacto. Otras personas dicen, lo mismo, yo no como bien en ningún lado hasta que llego a mi casa en la tarde y me doy un atracón, pero me pongo muy mal, como que me baja el azúcar, como que sudo mucho y me da el tembeleque. Exacto. Y aquí es donde te das cuenta, imagínate, muchas de las personas que están llegando ahorita a las consultas, nos estamos dando cuenta que también lo que es la parte de la acidificación, lo que muchas veces tienen reflujos, acidez y que realmente no lo atienden, o sea que no lo están atendiendo, simplemente consumen algún medicamento, la leche de magnesia, o dicen, ¿sabes qué? Pues yo nada más con esto me lo controlo y se lo están controlando, pero no lo están corrigiendo. Pero, o sea, aparte de... Hay que encontrar lo que viene siendo el origen de lo que te lo está produciendo. Entonces, desde aquí empiezas también a afectar lo que viene siendo nuestro ritmo cardíaco. Los hábitos, yo pienso que nada más con volver a retomar los hábitos, sin nada más con volver a colocar el agua en su lugar. Exacto. Entonces, y te das cuenta de que muchas de las veces lo que no consumen es agua. Entonces, puede ser esa una de las causas. La otra es que están manejando niveles de estrés demasiado elevados. Eso sí. O empiezan a tener lo que viene siendo la parte de la ansiedad o la depresión, que era lo que veíamos en el programa anterior, y o simplemente no están comiendo, dan una o dos comidas en el día, o están saltando, lo que viene siendo la parte de los tiempos, igual que hay personas que de repente dicen, bueno, la parte de los enac no se me antoja, no me da apetito y no me los como, pero duran más de cinco o seis horas sin probar alimento, y aquí perjudicas, como tienes una idea, ahora sí que a tu corazón, a partir de lo que viene siendo la parte de la acidificación. Claro, y yo creo que todo lo que están escuchando aquí, señores y señores, y también a través de la radio, de todas las redes sociales, escuchen y pongan atención, y véase usted, qué es lo que yo necesito hacer, porque luego también hay personas que dicen, pues es que ya fui con un doctor o con un nutriólogo, no, no me funciona, yo sigo mal, pues porque usted sigue con los mismos hábitos, usted no ha cambiado los hábitos, tenemos que cambiar los hábitos de vida, porque ahorita, a como está la pandemia, se nos está yendo gente muy joven, se nos está yendo gente, pues que nunca pensamos que se hubiera ido, pero pues por eso, con más razón tenemos que cuidarnos. Exactamente, hay que ver exactamente hacia dónde se está canalizando, dirigiendo toda esta parte de lo que viene siendo la ansiedad. Hay personas que están aumentando lo que viene siendo el consumo del cigarro, imagínate, hay personas que están aumentando lo que viene siendo lo que es el alcohol, hay personas que han aumentado lo que viene siendo la cantidad de refrescos, o el café, entonces hay muchos estimulantes que te das cuenta de que los estás aumentando, pero de una manera que dices, bueno, ¿qué está sucediendo? El azúcar, yo veo que se está consumiendo mucho azúcar, muchas cosas dulces, pero pues es lo mismo la ansiedad. Hay que controlar ahora sí que cuatro alimentos que son blancos, y que estos son los que debemos de controlar, uno de ellos, y lo han visto, sobre todo las personas que padecen alguna enfermedad ya cardiovascular, que es la sal, estamos hablando de alimentos blancos, lo que viene siendo los azúcares, algo que acabas de mencionar, lo que son las harinas refinadas, y por último lo que viene siendo las grasas, y esto es la grasa animal, entonces, y lo mencionamos así en blanco, para que tengan ahora sí que bien presente lo que tenemos que empezar a evitar. Y aléjese de ahí, porque el que se queda atrapado en eso, que es la sal, azúcar, harina y grasas, prepárese, viene la enfermedad. Viene lo que viene siendo la parte de las enfermedades. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos, usted no se mueve de ahí, corralo por un cuaderno, hay muchas cosas que aprender. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. ¡Ájales! Aquí sí sube la aguja. Y aparte es Aditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente, siete agentes aditivos que limpian y protegen su motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de Para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. Conoce las garantías Merco. Nuestra garantía de frescura. Si no estás suficientemente fresco, te lo cambiamos y te devolvemos tu dinero. La garantía de precio bajo. Mejoramos el precio publicado por la competencia en productos iguales. Nuestra garantía de satisfacción. Si no estás satisfecho, tienes 30 días para regresar el producto y te devolvemos tu dinero. La garantía de caducidad. Si se te vence un producto, te lo cambiamos gratis, aunque no lo hayas comprado en Merco. No te preocupes, aprovecha las garantías Merco. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, de verdad, qué bonito es poder agradecer la vida y sobre todo hacerse responsable de los hábitos saludables. Porque luego le queremos echar la culpa a todos, yo estoy bien mal porque nadie me quiere, nadie me atiende y luego esta señora que nomás me hace de harina y usted que se las come, ¿verdad? Yo creo que cada quien, hay que empezar a hacernos responsables y pues continuamos, Noé, con este tema tan interesante sobre la salud del corazón. Enfermedades, así es, carriacas o cardiopatías. Entonces, vemos que lo que, no nada más lo que viene siendo la parte de los hábitos, sino también la parte nutritiva es fundamental. Va de la mano, esto es un equilibrio. Entonces, que tenemos que aprender. Ahora sí que las personas, tanto pueden ser preventivas, porque cuérdate que esto es heredado. Entonces, ahí la información genética juega un papel muy importante. Una vez que ya sabes que en tu familia hay antecedentes de, ahora sí que, problemas relacionados con todo esto que estamos viendo, bueno, no quiere decir que tú estés exento a no desarrollarlo. Entonces, podemos vivir 90, 100 años, la vida que te toque vivir, pero de ti depende que realmente detones estas enfermedades. Fíjate, por ahí hay personas que dicen, a lo mejor yo soy hijo de cardíacos, ¿sí? O hijo de diabéticos, o sea, que traigo esas enfermedades dormidas, de mí depende si las despierto. O sea, debo de cuidar mi nutrición y mi salud mental y emocional, pues para que yo pueda tener mejor calidad de vida. Exacto. El traer todo este tipo de cargas genéticas no implica que, este, que tampoco uno lo puedas prevenir. Para eso es la nutrición. Puedes empezar a prevenir, inclusive ya cuando se desarrolló lo que viene siendo la parte de la enfermedad, bueno, igual y la puedes mantener, sostener y, este, obviamente ya cuando está detonada lo que es la enfermedad, pues obviamente ayudarte a sobrellevarla. Entonces, pero es de la mano de la nutrición, ¿ok? Entonces, por ahí yo había traído unas imágenes para que podamos explicarlas y que puedan ir entendiendo un poco de ellas. Bueno, vamos a ver algunas de esas imágenes. Mira, es lo que viene siendo la parte de las enfermedades cardiovasculares, otro nombre también conocido como cardiopatías, ok, es una afección cardíaca que se manifiesta mediante vasos sanguíneos enfermos o problemas estructurales y coágulos sanguíneos, que también acuérdate que ya estuvimos viendo a partir de la mala circulación cómo se desarrollaba todo esto, ok. Entonces, hay tipos, los más comunes, vamos a ver varios, pero los más comunes pues puedes ver lo que son las enfermedades coronarias. Entonces, es una lesión o enfermedad en los principales vasos sanguíneos del corazón. Entonces, o lo que viene siendo la hipertensión arterial, que ya también lo estábamos viendo, pero no lo habíamos visto a partir de nuestro corazón como es de lo que se llega a afectar. Entonces, una afección en lo que viene siendo la presión de la sangre hacia las paredes de las arterias y que es demasiado alto, ok. O lo que viene siendo el paro respiratorio, ok, que también esto es muy común. Es una pérdida, ahora sí que inesperada y repentina de la función cardíaca, lo que viene siendo la parte de la respiración y lo que viene siendo lo que es el conocimiento. Fíjate que interesante todo esto, eh. Exacto. Entonces, vemos la siguiente. A ver, vamos a ver la siguiente. A ver si la tiene lista por ahí. Sí. Mira, aquí estamos viendo lo que es como nuestro corazón de una forma normal, así le vamos a mencionar, en donde viene nuestra arteria pulmonar, lo que viene siendo la aorta, que es otra de las arterias principales. Sí, sí. Y vemos lo que vienen siendo las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, y sus ventrículos, el derecho y el izquierdo. Entonces, de un lado, lo que viene siendo la aorta, pues obviamente nos llena nuevamente lo que es el corazón con sangre oxigenada, por eso lo manejamos en rojo, y esto es lo que expulsas hacia todo tu sistema circulatorio, ¿ok? Y el retorno se maneja con lo que viene siendo lo azul, entonces es donde llega nuevamente y de aquí pasa a lo que viene siendo nuestros pulmones para que nuevamente se pueda oxigenar. Así es. ¿Ok? Entonces así es el intercambio entre el corazón y los pulmones, el corazón hacia nuestro sistema circulatorio, hasta todos nuestros órganos, y nuestro corazón hacia lo que viene siendo nuestros pulmones para volverlos a oxigenar. Pero, cuando hay una miocarditis, hace que el corazón cardíaco se vuelva grueso o hincha. Ah, no vale. Se va a hinchar. Entonces, por eso es que las paredes empiezan a engrosar. ¿Ok? Y aquí es donde ya empieza a haber una afección. ¿Ok? El músculo del corazón aumentó. Sí, y esto se lo conoce como miocarditis. Miocarditis. Entonces, ¿vemos la siguiente? A ver, vamos a ver la siguiente. Es que interesante está la función del corazón. Exactamente. Eso es lo que te mencionaba ahorita. Es lo que viene siendo la sangre rica en oxígeno, penetra en el corazón, desde los pulmones, y hacia, ahora sí que hacia todo nuestro cuerpo. Es lo que nos va a irrigar hacia todo nuestro sistema circulatorio. Pero imagínate que haya obstrucciones, que la persona ya está manifestando varices, que la persona, este, se están desarrollando lo que viene siendo la parte de los coágulos, que la persona está teniendo presión arterial. Que pierda sensibilidad. Exactamente. Entonces, ok, este, ya desde ese momento empiezas a manifestar ya algún tipo de, estuvimos viendo las enfermedades del ojo, ¿te acuerdas? Sí. Y cómo la presiona en el ojo y todo esto. Entonces, vemos el origen de toda esta parte. Lo que viene siendo la sangre pobre en oxígeno, penetra en el corazón, desde el cuerpo, y hacia, ahora sí que sale hacia lo que vienen siendo los pulmones. Por eso es muy importante lo que viene siendo la parte de las activaciones físicas. O simplemente, si no puedes hacer actividad física, inhala y exhala. A respirar. Cinco minutitos que tengas en la mañana, al despertar, por ahí puedes estar inhalando y exhalando. Con cinco minutos equivale a una hora de actividad física, Pedro. Por supuesto. Necesitamos entender que necesitamos hacerlo de manera profunda y le está respirando. Vemos la siguiente, a ver si la tienen lista. Es muy interesante e importante respirar al amanecer. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. En lo que viene siendo la parte de la oxigenación. Yo les menciono ahí que aparte podemos estarnos moviendo, ahorita te explico de esta manera. Sí, excelente. Pero mira, vemos aquí lo que viene siendo la parte de los alimentos saludables para el corazón. Ok, entonces, vemos lo que son las grasas saturadas que también ya estuvimos viendo. Sí. El seleccionar lo que viene siendo los monos saturados, los polis saturados, toda esta parte, irlas seleccionando. Lo que viene siendo las grasas que veíamos, la LDL, el HDL, todo eso lo vamos a ir viendo. Nuevamente para poderles explicar. Lo que viene siendo el chocolate negro. Ok. Hay gente que le tiene miedo a lo que es la parte del chocolate y el dark es uno de los alimentos que nos ayudan mucho para la salud de nuestro corazón. ¿Es el amargo? El amargo. Ok. Sí. Lo que viene siendo la parte de las legumbres. También ayuda bastante para la salud de nuestro corazón. Lo que es el vino tinto. Veíamos por ahí que el alcohol, ok. Una cosa es, ahora sí que excederte con la parte del alcohol, porque hay personas también que tú le dices, el vino tinto y se acaba en la botella. Le digo, no, es una copita. Exactamente. Hay que frenarse. Un shot de lo que viene siendo la parte del vino tinto, pero no es abusar, porque el abusar, acuérdate que ya te excedes y aquí es donde se perjudica. Claro. Entonces, lo que es el té verde, es otro de los alimentos principales que también podemos utilizar y que nos ayuda a la salud de nuestro corazón. La cúrcuma que está tan de moda, entonces que la puedes utilizar ya sea en polvo o así lo que viene siendo la parte de la raíz, como lo vemos en la imagen. Y lo que viene siendo las nueces, también es otro de los alimentos principales hacia nuestro corazón. Lo que es el brócoli y lo que viene siendo las vallas, ok. Que dentro de las vallas vamos a encontrar la frambuesa, lo que son las fresas, toda esta parte de los frutos rojos que ya por ahí lo hemos estado viendo. Todo esto ayuda. Todo esto ayuda, exactamente. Vemos la siguiente, a ver si la tienes. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Ahí está. Esto, esto es bien importante, Pedro, porque son los valores de referencia de las pulsaciones en reposo por minuto. En reposo. Y estamos hablando reposo, ok. Entonces, aquí hay que hacer hincapié porque cuando empieza a haber alteraciones y tú estás en reposo y resulta que empieza a haber alteraciones con esto, haya algo que te lo está provocando, ok. Hay personas que ahorita con el simple hecho de estar a lo mejor con un problema que no han resuelto, aumentas tus pulsaciones. Una preocupación. Una preocupación. Entonces, un coraje, o sea, todo esto que tú puedas traer por ahí, aumenta lo que viene siendo la parte de las pulsaciones. Es una manera de poder, ahora sí que medir cuántas pulsaciones por minuto hay en cada uno, ahora, por las edades. Cuando eres recién nacido, o sea que tienes menos de un mes, las pulsaciones pueden oscilar, ahora sí que entre unos 90 a lo que viene siendo, este, 190 pulsaciones por minuto. Ok. ¿Pero por qué? Porque el corazoncito tiene que estar latiendo demasiado rápido para poder irrigar o llegar todo lo que son los nutrientes a cada una de las partes del cuerpo. Conforme vamos aumentando en lo que viene siendo la parte de la edad, hasta los 10 años, esto se normaliza. Entonces, quiere decir que ha llegado también nuestro corazón a cierta maduración, en la cual se estabiliza lo que vienen siendo las pulsaciones. Y viene siendo entre 60 y 100, ok. Ese viene siendo como un valor de referencia. Pero aquí estamos viendo lo que viene siendo edades de 20 a lo que son 29 años, en donde para tener un excelente, para que lo tengan ahí en cuenta, y que nuestras pulsaciones se encuentren ahora sí que de una manera excelente, tiene que ser 60 o menos. Ok. En una persona de más de 50 años, tiene que ser 66 o menos. Ahí te estoy poniendo valores de referencia. Sí. Lo que son buenos todavía, estás hablando de 68, 74, en el caso de los 50 o más, en el caso de un valor ahora sí que normal, que se le considera todavía como normal, entre 76 y 88, pero inadecuado cuando es 90 o más. Ok. 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 Ahí ya lo traemos altito. Exactamente. Y estamos hablando, eso lo estamos viendo con el caso de un hombre. En el caso de una mujer, las pulsaciones son más elevadas. Entonces, estamos viendo que si son más de 50 años en la mujer, pues el normal es 74 o menos, lo que viene siendo el bueno es entre 76 y 82 pulsaciones por minuto, el normal entre 84 y 102 y aquí el inadecuado es cuando está ahora sí que en 104 o más pulsaciones por minuto y no te has dado cuenta y tú estás en reposo y estás teniendo este tipo de pulsaciones. Y fíjate, qué bueno que recalcas que esta es una pulsación en reposo, porque luego también hay personas que a lo mejor están sentadas y dicen, pues aquí comí sentado, pues sí, pero comer también sube las pulsaciones. Exacto. Entonces, el comer, el estar, te digo, pensando en algo, el estar asustado, porque hay personas que también de repente dicen, lo voy a checar, pero se empiezan a asustar, ¿qué tal si salgo elevado? Con ese, ahora sí, con esa duda, con ese miedo que estás teniendo, con ese tienes para que también puedan aumentar. Hay que tener mucho cuidado. Tienes que estar totalmente relajado. Ahora, qué bueno que mencionas también la respiración profunda, cuando alguien está muy preocupado, muy ansioso, respire 5 o 10 minutitos de una manera tranquila, serena y así también, incluso hasta las pulsaciones se empiezan a relajar. Exacto. ¿Por qué estamos hablando acerca de lo que viene siendo la parte de la oxigenación? Bueno, estamos hablando para que entiendas que a partir de lo que viene siendo nuestra oxigenación, nos ayuda al control de las pulsaciones. Así es. Ok, entonces, imagínate personas que están tomando algún cierto medicamento, entonces le ayudas ahora sí que a nuestro cuerpo a asimilar lo que viene siendo toda la parte de los medicamentos, a partir de lo que es la relajación, lo que vienen siendo las, ahora sí que pulsaciones, pero en estado de reposo. Claro, y yo creo que hay que tener cuidado, digo, cada quien, chequese, según sus aparatitos que tengan ahí en su casa o vayan con algún médico, alguna farmacia, algún laboratorio para que le chequen sus pulsaciones y su presión y pues todo lo que le tengan que checar. Hay personas que nada más le toman en cuenta lo que viene siendo la presión arterial. Acuérdate que estuvimos viendo que lo normal era 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ok, eso era lo que veíamos que era lo normal. Pues sí, nada más que necesitamos entender también que está implícito lo que viene siendo la parte de las pulsaciones. Claro. Ok. Y ahora con esto de, pues, todas las medidas de seguridad que se están usando los oxímetros, también el oxímetro creo que te marca las pulsaciones. Exactamente. Para que se cheque también usted ahí. Sí, porque hay personas que de repente dicen, bueno, ¿y estos numeritos qué? Ándale. ¿Cómo los interpreto? Hasta sale un corazoncito ahí latiendo. Entonces aquí te vas a dar cuenta realmente cómo está funcionando tu corazón a partir de las pulsaciones. Nada más no se asuste. Exacto. Primero tiene que ser pulsaciones en reposo. Ahí acostadita, agarre su aparato y chequese su dedo. Ahora hay que entender también lo que viene siendo la parte de las calorías del día, pero hay personas que, fíjate, cuando necesitamos lo que viene siendo las calorías ocupacionales, las que necesitamos las basales, las que tu cuerpo requiere para que tu corazón lata, para que tu cerebro funcione, razone, para que tu cuerpo se pueda mover, desplazarse. Bueno, necesitamos cierta cantidad de calorías y a estas calorías se le conocen como calorías basales. Sí. Entonces imagínate una persona que requiere alrededor de unas 1,600, 1,800 calorías en estado, ahora sí que de reposo, pero la persona dice, es que yo quiero bajar de peso y resulta que no está comiendo o come muy poquito. ¡Ándale! Entonces alteras totalmente lo que viene siendo desde la parte de las pulsaciones, porque acuérdate que el corazón necesita llevar toda la parte de los nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo. O sea, una persona desnutrida le late más rápido el corazón. Exacto. Chéquese, señora. Entonces por eso cuando las personas, sobre todo cuando me han llegado pacientes con anorexia, entonces te das cuenta de que sus pulsaciones obviamente son elevadas. Sí, los que llegan muy asustados a veces son la gente que tiene alguna adicción. Exacto. Porque también traen el corazón como una manada de caballos. Ahora, confunden mucho lo que viene siendo la parte de lo que estás haciendo una dieta, ahora sí que baja en calorías, una dieta hipocalórica, entonces estás bajando lo que viene siendo la parte de las calorías y resulta que nuestro corazón se ve forzado a aumentar lo que viene siendo la parte de las pulsaciones para poder, ahora sí que irrigar o llegar a todas partes de tu cuerpo, llevar los nutrientes, vaya. Claro. Oye, pues qué interesante todo esto y pues ya me imagino también ahí, hay gente que se asusta porque nunca se ha checado sus pulsaciones y hay gente que dice, oiga, bueno, me siento nada, a lo mejor el corazón mío ya no funciona. No, no, busque a alguien que le diga cómo se tenga que hacer ese chequeo y como les digo, hay aparatos, para eso hay aparatos y hay que buscar una persona, un doctor, una enfermera, un laboratorista, alguien que nos oriente. Sí, exactamente, entonces aquí es donde, ahora sí que la mancuerna de los cardiólogos, entonces hacemos la parte de la mancuerna para poder ayudar a partir de la parte de los medicamentos y lo que es la parte de la nutrición y ayudamos ahora sí que a sobrellevar o a llevar al paciente. Claro, qué bueno que hablas de mancuerna porque así sabemos que tiene que ser un equipo. El hecho de que usted se vaya al gimnasio y esté entrenando no es suficiente, necesita también su acompañamiento nutreico y aparte también su médico para tener una salud pues más integral y más estable. Y a veces también necesitamos un psicólogo porque también el gimnasio anda con un ánimo que nadie lo aguanta y pues por eso andamos muy alteraditos hasta laboralmente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y nos vamos a ir a un corte. Usted no se mueva de ahí, esto es Abrazando la Vida. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones, y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente, nada se hubiera logrado si no fuera por ellos, se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las nueve de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos. Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso. Cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Bueno, pues seguimos aquí en Abrazando la Vida. Y pues yo creo que es muy interesante toda la información que nos da Noé. Sobre los alimentos, las pulsaciones. Y sobre todo, si usted ya es cardíaco. Si usted ya tiene un problema de estos. Pues hay que atendernos pues con más cuidado. Y no se enoje con los médicos. Porque luego también le sube más la presión. Y yo creo que eso sería importante. ¿Qué me toca hacer a mí? Irme calmadito. Porque hay personas que tienen pues situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, mira, divorcios. Están peleando la pensión. Andan enojados con los vecinos. Tienen problemas a lo mejor de autoestima. Y lo aparte con un problema cardíaco. Pues no van a durar mucho, ¿eh? Se tiene que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar. Los sanos y los enfermos. Exacto. Aquí hay que tomar en cuenta. ¿Te acuerdas de los cuatro minerales que hemos estado viendo también desde el inicio de los programas? Que veíamos que era la nutrición celular. Así es. Lo que es el calcio y el magnesio, lo que es el sodio y el potasio, estos cuatro minerales son importantísimos no nada más para nuestra célula, sino también para lo que viene siendo la salud de nuestro corazón. Entonces veíamos ahorita generales, lo que viene siendo la parte de los generales, que veías que lo que eran las legumbres, lo que era el vino tinto, el chocolate amargo, toda esta parte también que nos puede ayudar y que les estaba mencionando ahí, la cúrcuma, las vallas, todo esto. Pero aquí, ya yéndonos a lo que es la parte de la nutrición celular, pues necesitamos estos cuatro minerales que tienen que ir a la par. Entonces, por eso en lo que vienen siendo las dietas específicas para personas que tienen alguna cardiopatía, bueno, estos cuatro minerales juegan un papel muy importante. Imagínate, no cualquiera puede estar haciendo una dieta que, imagínate que la bajen de internet o que se la pasen entre ellos mismos. No hay que tener cuidado. Puedes tener algún tipo de complicaciones, por lo que viene siendo la parte de tu recuperación, ¿sí? Entonces, necesitas entender que las dietas son totalmente personalizadas, que estas dietas son adecuadas para ti. Entonces, cuando ya tienes algún tipo de problema, y más cuando ya está especificado, qué tipo de problemas llego a tener. Hay personas que nada más llegan a tener algún tipo de arritmia, pero hay otro tipo de problemas que entonces se le complica, como vimos ahorita el encruzamiento de lo que vienen siendo las paredes del miocardio, entonces, que son un poco más complicadas, ¿ok? Entonces, para poder sobrellevar lo que viene siendo la parte de la enfermedad. Te das cuenta de que muchos de ellos pueden estar teniendo, ahora sí que lo que viene siendo la presión arterial baja, o pueden estar teniendo un descontrol y estarla teniendo alta, y normalmente el medicamento aquí no te ayuda. Entonces, es cuando ves que dices, ¿por qué si a pesar de que me estoy tomando el medicamento no me ayuda? Pues aquí es donde tienes que tomar en cuenta que necesitas una dieta adecuada, y que lo que realmente estás consumiendo no te está ayudando a lo que viene siendo, y no es el medicamento. Aquí es lo que tú estás comiendo, o lo que estás, ahora sí que tus hábitos, o lo que tú tengas a tu alrededor, como lo veíamos ahorita, de que si la persona está teniendo alguna complicación, algún problema, o simplemente en estos tiempos que estamos viviendo, las personas o pueden tener, veíamos que pueden estar o depresivas o ansiosas. Entonces, y aquí es donde también complicas lo que viene siendo, ahora sí, y afectas lo que viene siendo la parte de tu corazón. Y pues yo creo que esto también sería muy importante, el descanso. Tú no los has mencionado mucho, pues ahorita yo creo, como está la pandemia en el mundo, nos piden descansar, pero no quiere decir que se vaya a dormir, no toda la gente que duerme descansa. Yo conozco varios que duermen hasta 10 horas y se levantan con un mal humor y porque no descansaron, o sea, se levantan peor. Entonces, también hay que aprender a tener terapias ocupacionales, ¿sí? A lo mejor me voy al jardín, me voy al gimnasio, me voy a correr, me voy a caminar, voy a hacer yoga, voy a hacer tai chi, me pongo a tocar la guitarra, a pintar un cuarto, así también se puede descansar. Exacto. Aquí, acuérdate que somos seres autoprogramables. Entonces, necesitamos entender que si tú, durante lo que viene siendo el transcurso de la noche, no estás teniendo ahora sí que un sueño profundo, acuérdate que el sueño profundo, entre 6 y 8 horas, que es lo recomendable, y resulta que ese sueño no es profundo, entonces quiere decir que también se está viendo interrumpido todo lo que es la producción de hormonas. Nada más cuando nosotros estamos dormidos empiezan a producir las hormonas que vas a utilizar al día siguiente. Por eso siempre les digo, ten en cuenta que todos los días es como si muriéramos y al día siguiente volvemos a nacer. ¿Por qué razón? Porque ya no puedes remediar nada de lo que hiciste ayer, pero te trae la información de un día para otro. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que te traes toda la parte de las hormonas, la cantidad que va a necesitar el cuerpo para el día siguiente. Claro. Tu cuerpo es una maravilla y necesitas ir entendiendo que la parte de la bioquímica es muy interesante, pero necesitas empezarlo a entender, qué es lo que él va ocupando para el día siguiente. Entonces, tú necesitas entender que toda la parte de los nutrientes, como lo veíamos ahorita, estos cuatro principales, necesitan estar ahora sí que de la mano. Claro. Por eso muchas veces está muy relacionado lo que viene siendo las enfermedades cardio, ahora sí que todas estas que estuvimos viendo, las cardiopatías, o enfermedades de nuestro corazón, que por ahí están muy relacionadas con las descalcificaciones. Entonces, dice, bueno, ¿por qué tiene que ver? ¿O por qué tiene que ver con los riñones? Es otro de los órganos que también se pueden ver afectados. Por supuesto. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a ir enlazando cada uno de estos que les menciono, en donde desafortunadamente, si nuestro cuerpo, acuérdense que nuestro hígado es el almacén de nuestro cuerpo, y por ahí están presentes muchos de los vitaminas y minerales, pero el que no se encuentra en lo que es el hígado es el calcio, ese está en hueso, es el depósito más grande de calcio que tenemos. Pero nuestro cuerpo lo ocupa, lo necesita para poder hacer un equilibrio. Entonces, si en el momento que tú no se lo das en dieta, te lo va a retirar del hueso. Ahora, fíjense qué importante es esto, todo es integral, las emociones, la nutrición, el descanso, los sueños, cuál es su proyecto que tiene. Hay gente que va por la vida sin ningún proyecto, pero recuerde que las personas que viven en el presente, son las personas que se pueden adaptar a la crisis pronto, porque está en el presente, está despierto, está atento, descansó bien, está bien nutrido, y yo creo que eso también le permite crecer, resolver, adaptarse. Pero una persona que no descansa, que no se nutre, que no tiene un proyecto, siempre está amargado, de metiche, destruyendo familias, lo corren de los trabajos, se siente con mucho miedo, necesita drogas para seguir viviendo. O sea, es tan fácil entender esto, pero nos cuesta mucho. Yo creo que eso es bien importante, busque sus profesionales, busque a la gente que le puedan ayudar, desde la nutrición, desde la psicología, desde la fe, desde la recreación, desde el deporte, haga algo, pero no se desgracie la vida, que ahorita la vida se está yendo muy rápido. Así que yo creo que esa es una responsabilidad de vivir en el presente, y les vuelvo a decir, la gente que vive en el presente, todo lo que hemos aprendido con OE, es la gente que sabe vivir, puede crecer, puede crear y se puede adaptar a las broncas que se le puedan venir. Ok, pues con esa frase nos vamos a ir a un corte y volvemos. No se mueva, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Conoce las garantías Merco. Nuestra garantía de frescura. Si no está suficientemente fresco, te lo cambiamos y te devolvemos tu dinero. La garantía de precio bajo. Mejoramos el precio publicado por la competencia en productos iguales. Nuestra garantía de satisfacción. Si no estás satisfecho, tienes 30 días para regresar el producto y te devolvemos tu dinero. La garantía de caducidad. Si se te vence un producto, te lo cambiamos gratis, aunque no lo hayas comprado en Merco. No te preocupes, aprovecha las garantías Merco. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-8871. Colegio Margaret Muller. Incorporado a la CEPA. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Nuo Derm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuo Derm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Bueno, pues ya saben, hemos aprendido muchísimo y sobre todo, aprender es cambiar la forma de ser. Porque si usted sabe mucho, pero no ha aprendido nada, va a seguir viviendo igual. ¿Ok? Yo creo que eso es lo importante. Exactamente. Volviendo a lo que viene siendo la parte del descanso, de lo que es la parte del sueño. Es importante, hay personas que ahorita tienen tiempo, y tú mismo lo mencionaste, de poder hacer algún descanso durante el día. Lo que normalmente conocemos como siesta. Las siestas muchas veces me preguntan, ¿por qué después de que me despierto, amanezco hasta más cansado? Ajá. En lugar de haber descansado, este... Pues se supone, ¿verdad? Pues sí, nada más que si tú la siesta la prolongas por más de 45 minutos, entonces el cuerpo lo interpreta y corta el día, no de 24 horas, lo corta a 12 horas. Entonces vas a empezar a producir hormonas que debiste de haber producido en la noche. Por eso cuando te despiertas, empiezas a sentir lo mismo que sentimos todos en las mañanas y que le conocemos como que estamos modorros. Ajá. Que es cuando realmente nuestros sistemas empiezan a activar. Empieza toda la parte de la activación, empiezan las hormonas a distribuirse durante el cuerpo, y en unos minutos ya empezamos otra vez a toda tu actividad. Pero cuando haces alguna siesta, el cuerpo lo interpreta de esa manera, ¿ok? Por eso te levantas y despiertas más cansado. Pero si haces ahora sí que una siesta de manera adecuada, de unos 15 minutos, 20, 30 minutos, te das cuenta de que cuando ya reaccionas, cuando despiertas, te das cuenta de que andas más activo. Claro. ¿Por qué? Porque no llegaste a la producción de hormonas, ¿ok? Entonces, realmente lo que hiciste fue descansar. Esa es una parte importante. Lo que viene siendo el consumo de agua, imagínate, las personas de repente quieren traer lo que viene siendo la parte de sus pulsaciones de manera normal. Quieren traer lo que viene siendo la parte de la presión arterial de manera normal. Quieren, ahora sí que, que todo lo que viene siendo la parte del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, estén de manera normal. Más sin embargo, no toman agua. Imagínate, tu corazón, ¿cómo crees que le está haciendo tu corazón para impulsar lo que viene siendo una tole? ¿Por qué razón? Porque está demasiado espesa tu sangre. Cuando en el momento que tú no consumes lo que viene siendo la parte del agua suficiente. Viene lo que viene siendo la parte del tiempo de frío. Imagínense, en esta parte es muy importante que lo conozcas porque de repente las personas andan con las manos y los pies fríos. No está irrigando totalmente lo que viene siendo tu sangre a las extremidades. Y es precisamente porque no tomas agua. Nos falta agüita. Nos falta agüita. Entonces, en el momento que la persona dice, bueno, a ver, ¿por qué yo estoy teniendo el tiempo de frío? Tengo manos y pies fríos. Pero, este, no haces nada por el consumo del agua porque dicen, es que viene el tiempo de frío y no se me antoja. Bueno, pues sí, pero está toda la parte de los té, es la parte de los líquidos que puedes estar también consumiendo para cubrir el requerimiento. 1.5 es lo menos que debes de tomar en tiempo de frío. Eso es lo que tu cuerpo va a necesitar ocupar. Mira. Mitad de nuestra célula, independientemente de las proteínas que la componen, la mitad es grasa y la otra mitad es agua. En el momento que nuestro cuerpo necesita elaborar más torrente sanguíneo para controlar la temperatura interna de nuestro cuerpo, lo primero que va a hacer es retirarla de tu célula. Claro. Retira el agua de la célula y las personas de repente dicen, traigo los labios resecos, traigo la piel reseca, andan con las cremas. Sí. Digo, lo único que tienes que hacer es tomar agua. Es todo lo que requieres. Te vuelves a hidratar. Exactamente, que te vuelves a hidratar. Entonces, de esa manera pues vas a controlar lo que viene siendo, este, ahora sí que tanto la temperatura corporal, como le vas a ayudar a tu corazón a que impulse tu sangre de manera, de una manera mejor. No, y aparte si bebe usted el agua adecuada, va a ver que va a traer la pancita plana, plana, plana. O sea, el intestino va a estar limpio, porque luego también andamos ahí retacados de todo, pues porque nos falta agüita. Exacto, acuérdense que se vuelve otra vez a reabsorber. El cuerpo es tan inteligente que lo vuelve a reabsorber y deja de hacer la mucosidad en el intestino. Por eso muchas personas empiezan con estreñimiento, dicen, pero ¿por qué tengo estreñimiento y estoy consumiendo fibras? Que también aquí la fibra va a jugar un papel muy importante en la salud de nuestro corazón. Pero necesitamos entender que lo que viene siendo el, no nada más, acuérdense que el estreñimiento es multifactorial. Y a veces se requiere de la parte de los eléctricos que es lo que realmente está deficiente o que la persona está manejando niveles de estrés demasiado elevados. Eso. Normalizamos prácticamente todo, regulas lo que viene siendo la parte de tanto de la oxigenación que estamos viendo, lo que es el descanso, lo que viene siendo la parte del control de tus ayunos prolongados, tener lo que viene siendo ahora sí que unos horarios fijos de alimentación, lo que viene siendo los alimentos adecuados para la salud de tu corazón. Entonces, y te das cuenta de que al hacer todo esto de manera integral, pues te beneficias o te ayudas como tienes una idea. Así es. Pues yo creo que todo lo que usted está escuchando aquí, vaya agregándolo ahí en la lista de lo que le hace falta. Porque también habrá personas que digan, pues yo nunca le había dado importancia al agua, a la respiración, que si la sangre, que si las pulsaciones, pues yo nunca me las había contado. Pues empiece a contárselas, porque ahí depende mucho su vida. Yo creo que si tanto quiere a su familia, a su trabajo, a su proyecto de vida, pues empiece a cuidarse usted. Porque existen hombres y mujeres que estoy encontrando ahorita, que se ocupan mucho del marido, de los hijos, del trabajo, de los nietos, de los vecinos, de la iglesia, pero se están abandonando a sí mismas. O sea, ¿qué pasa con el amor propio? Exacto. Entonces, también date cuenta de que, acuérdate que sí existe en la parte de los antojos. Aquí tienes que entender que si te está llamando la atención lo que viene siendo la parte de la sal, retírala totalmente de lo que viene siendo la parte de la mesa. No necesitas añadirle más sal a lo que viene siendo la parte de los alimentos. Retira lo que viene siendo la parte de los azúcares para que puedas tener un control. Retira lo que son las harinas refinadas y retira lo que viene siendo la parte de las grasas. O sea, y si usted es terca, ya no compre sal, ya no compre azúcar, y no ande pidiéndole a la vecina. O sea, mejor no tenerlo. Lo que no veo, no existe. Exacto. Y por lo tanto, la mente también se acostumbra. Pero, pues, si tenemos las donas y las conchas ahí, ¿cómo me las vas a quitar? El refresco. Si ahí tengo el polvorón. Bueno, pues, de la mejor manera, vaya tomando usted sus decisiones. Y, Noé, pues, te mando a saludar Claudia Cervantes, María Mascorro, María Antonieta Alvarado, y, pues, muchas personas más. Y preguntan por tu teléfono. Ok, mira, el teléfono es 878-133-1724. El 878-133-1724. O en el consultor es 7820704. Así que ya sabe, vamos a cuidarnos, ¿no? Si tanto queremos la vida y disfrutarla, pues, empezamos por nosotros mismos. Pues, muchas gracias, Noé. Ok, Pedro. Ya nos veremos. Y, pues, disfrute su día. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.